El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua pronostica el ingreso de 56 sistemas frontales a México para esta temporada. De los frentes fríos que tenemos pronosticados actualmente son 56 frentes fríos pronosticados, han ocurrido 7, de los cuales 5 han impactado el sureste mexicano y en octubre fueron 3 sistemas frontales que dejaron precipitaciones importantes en la zona norte del estado. Estos sistemas frontales tienen la propiedad de mantener en elevado el potencial de lluvias, favorecer vientos de norte fuertes sobre gran parte del estado de Chiapas, de los cuales los vientos pueden ser más fuertes hacia las regiones que se encuentran cercanas al Istmo y Golfo de Tehuatepec. Dicha cantidad es mayor al promedio señalado que corresponde a 50, según la climatología de 1991 a 2020. El año pasado se pronosticaron 54. Bueno, el año pasado se pronosticaron 54 y ocurrieron 57. Ahorita en la actualidad tenemos 7 frentes fríos ocurridos, de los cuales le comento a 5 han impactado el sureste mexicano. El pasado mes de septiembre ingresaron a México dos frentes fríos y de aquí a que acabe el 2021 se estiman 20 más. Es decir, en octubre 7, noviembre 6, diciembre 7. Enero podría ser el mes con la mayor cantidad de sistemas frontales. A decir del experto, el periodo de transición de temperaturas cálidas a frías podría generar enfermedades. En este mes de transición que es noviembre, en lo que pasamos de una temporada cálida a una temporada fría, hay cambios de temperatura muy importantes. Es decir, durante el día puede hacer un poquito de calor y ya en la tarde y en la noche irrumpe el aire frío, se mantiene fresco el ambiente. Entonces eso podría provocar daños a la salud. Igual que los vientos del norte, generalmente son vientos fríos, vientos frescos que podrían provocar alguna dolencia en nuestro cuerpo o inclusive favorecer alguna, como le diría, alguna gripa, alguna tos. Principalmente esos son los daños que se asocian a estos sistemas frontales, los cambios de temperatura y las temperaturas bajas que es lo que podrían ocasionar al cuerpo. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.